El accidente ocurrido este viernes en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que sirve a Lima y en el que un camión de bomberos chocó con un avión a punto de despegar, ha desatado el caos en el transporte aéreo del Perú, donde más de 200 vuelos han tenido que ser suspendidos o reprogramados para los próximos días. En la tarde de este viernes, el vuelo 2213 de la TAM se disponía a despegar rumbo a la ciudad de Juliaca, cuando la nave chocó con un camión de bomberos aeronáuticos que ingresó a la pista de aterrizaje de forma imprevista y por razones que hasta este momento se desconocen. Debido a la impactante colisión, el ala derecha de la nave se prendió en llamas y la cabina del camión quedó totalmente destrozada. De inmediato se activó un operativo para atender la emergencia, logrando controlar el fuego en la nave y evacuar a pasajeros y tripulantes donde ninguno de ellos resultó herido de gravedad. Por su parte, un vuelo procedente de Madrid fue desviado por el accidente y sus ocupantes afirman que fueron advertidos del desvío una hora y media antes del aterrizaje. Estamos a escasa hora y media de llegar a Lima, sobre el papel, y nos comunican por megafonía que ha habido un accidente en el aeropuerto de Lima y que si conocíamos sequitos y que a la fuerza lo vamos a conocer. Hasta el momento se reportan dos bomberos aeronáuticos fallecidos, según informó la concesionaria del terminal de Lima. Por su parte, la Fiscalía busca esclarecer los hechos ante los posibles delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.